Muy buenas noches, bienvenidos al sorteo del postre. En esta ocasión ya tenemos todos los participantes que se inscribieron a través de nuestras redes sociales para ganarse este hermoso reloj de Star Wars, el cual vamos a sortear en estos momentos. Colocamos una persona, que es la que se va a ganar el reloj en estas vísperas de Navidad y el ganador es el señor Wilmar David García Porras. Felicitamos al señor Wilmar por haberse ganado el reloj y aprovechamos para desearle una feliz Navidad a todos nuestros televidentes y que sigan participando en todos nuestros sorteos. Los invitamos a que sigan también a través de nuestras redes sociales Ahora 13 Noticias. Les deseamos una feliz Navidad y una feliz noche. Hasta pronto.